¡Suscríbete al canal! No lo que tiene que llover, no, para nada. Tiene faltantes de agua, pero no de ahora, ¿no? O sea, inclusive hasta para los trigos que se hicieron también, ya preocupa el tema de la gruesa. Zonas como Bolívar, qué sé yo, están complicadas. Y por ahora el panorama no es el mejor. Vamos a ver cómo sigue. No se ha revertido al 100% la escasa lluvia que hemos tenido durante todo el año. O sea que seguimos con una luz amarilla, si podríamos ponerle, digamos, a lo que es este problema climático, que bueno, todos los climatólogos dicen que se va a solucionar, pero que todavía no vemos la solución, ¿no? Es así. Sí, está la luz amarilla prendida. Hoy te diría que ya preocupa la gruesa. La fina, ya todos sabemos lo que pasó con el trigo, se achicó el área. Después habrá que ver los rindes en virtud de cómo venga el clima y demás. Hoy te diría la mejor zona del país es el sudeste y el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, que al igual que esta campaña que estamos terminando, fue la zona menos afectada y con mejores rindes prácticamente en todos los cultivos. El trigo un poquito muy castigado, pero maíz y soja espectacular. ¿Y ahí cómo te está viniendo la campaña de trigo y cebada? Vos que sos un especialista en esos dos productos. Bueno, hay algo de merma en lo que es la cebada. Ahora, esto un poco tuvo que ver también con todo lo que se venía hablando del acuerdo de Australia con China, se iba a deprimir el mercado de cebada y, bueno, eso hizo que muchos productores vayan al trigo. Aparte, en realidad el sudeste y el sudoeste son trigueros por excelencia y lo llevan en la sangre y es el producto, como arriba puede ser la soja el producto de resguardo, abajo es el trigo. La cebada surgió a partir de las intervenciones que hemos tenido en todos estos últimos años en esta administración y en las administraciones anteriores del kirchnerismo y con paralelamente una China peleada con Australia y un mercado de cebada que se intensificó. Pero si vas a hablar con el productor, es triguero, 100%. Así que lo que vas a ver este año es una pequeña caída de la cebada, un crecimiento de trigo y, bueno, después sujeto a climas que hasta ahora en toda esa zona viene realmente muy bien. Javier, ¿cómo estás viendo el precio del trigo internacional con una alta volatilidad, pero fundamentalmente por el conflicto bélico Ucrania-Rusia y ese corredor de granos? ¿Cómo está viendo el precio y cómo está viendo la situación que te deriva de las noticias que llegan de Rusia a Ucrania? A ver, el mercado, yo te diría, hoy la depresión que tenés en el mercado es Rusia. Rusia muy agresivo colocando su stock de trigo. Estás hablando de trigo FOB de Rusia de 250 dólares. Si lo equiparás con Argentina, sacás retención y costo, los números quedan muy apretaditos. Ahora, yo creo que esa volatilidad va a seguir. No está claro cómo va a quedar el tema del corredor. Ucrania sigue amenazando, Rusia amenaza por su lado puertos sobre el Danubio. Me parece que cuando vos mirás el informe de Luzga que va a salir mañana, pero todos los que han venido saliendo mensualmente, si vos mirás los tres productos principales sobre los que siempre hablábamos, soja, maíz, trigo, el trigo es el producto, digamos, más ajustado en cuanto a producción y demanda. Es el que cualquier situación de estrés, llamarle producción, mayor demanda o el tema de la guerra, es alcista. No hay ninguna noticia sacando el comportamiento ruso en cuanto a su actividad comercial ninguna noticia que uno pudiera verla como diciendo, che, ojo, que si pasa esto se destruye. Yo creo que ni siquiera se destruye si tuvieses algún tipo de acuerdo Rusia-Ucrania que permitiera una tranquilidad sobre todo lo que es la salida de granos de esa zona. Me parece que el trigo sería el único que tiene mayor poder de resistencia, porque, reitero, es el producto más ajustado que tenemos. Por lo cual, estamos sujetos internacionalmente a qué va a hacer Rusia. Algunos dicen que Rusia va a levantar un poco el carro en cuanto a su agresividad en las ventas. Y por otro lado, un dato, es India reduciendo los porcentajes de gravámenes de importación. Hoy en día todos sabemos lo que se está transformando y a los efectos de bajar el precio interno y también luchar contra lo que pasa en todo el mundo con el tema inflacionario. Bajando eso va a ser un actor importante en la demanda de trigo. Así que son los factores que hoy hay que seguir de cerca. ¿Qué tal? Soy Darío Colombato y quería recomendarles el curso de posgrado en agronegocios de agroeducación. La formación luego de haber terminado una carrera es fundamental para lograr la diferenciación en los ámbitos de trabajo. Por alguna experiencia propia y por experiencia de muchos colegas, nosotros nos damos cuenta de la importancia que tiene el poder diferenciarse, el crear nuevos ámbitos de trabajo, el crear nuevas alianzas y nuevos contactos que a la postre redundan en una mejora, no solo en lo que hace el conocimiento básico adquirido, sino en la eficiencia para tomar decisiones y resolver problemas para nosotros en nuestras empresas o para la gente a la cual asesoramos. Entonces es fundamental, yo creo, en estos tiempos lograr una diferenciación y parte de esas diferenciaciones se obtienen teniendo cursos como este que les mencionamos de el posgrado en agronegocios de agroeducación. Una de las grandes ventajas de ser socio de agroeducación, pertenecer a lo que ya llamamos la comunidad de agroeducación, es que formás parte de muchos grupos de trabajo. Son de trabajo, de amistad, de relacionamiento. Yo ya a esta altura perdí la cuenta de en cuántos estoy. Y lo importante que sepas es que estamos en todos. Y por lo menos hasta ahora, y espero que así sea en el futuro, escuchamos, respondemos, nos peleamos, debatimos, todo dentro de esos grupos de agroeducación. Para eso tenés que ser socio de agroeducación. Es bastante sencillo, además de poder acceder con ventajas a los cursos, a los viajes, a todo lo que hacemos. Yo te diría que la comunidad de agronegocios de agroeducación ya es una comunidad de amigos, muchas veces sin conocernos personalmente, pero nos da el intercambio diario y continuo de información. Nosotros aprendemos de ellos y ustedes aprenden o intentamos enseñarles cómo hacer los mejores negocios y la mejor manera de producir. ¿Vos creés que estos niveles de precio del trigo son piso, digamos, para la materia prima? A ver, sabemos que no tenés la bola de cristal, pero digo, esto es lo que hablamos siempre entre amigos. ¿Cuál es tu sensación? ¿Cuál es el clima que ves? ¿O ve algún monje negro, un cine negro que te pueda caer? No, cine negro más que el que tuvimos acá, o el que estamos teniendo en los últimos años con el desastre que ha hecho este gobierno, interviniendo de todas formas del mercado, me parece que no, ahora, si vos me decís a mí los precios que estamos viendo hoy rondando los 230 dólares más o menos que los que están cotizando las posiciones futuras de trigo, la sensación mía es piso. La verdad que no veo razones, muchas razones, porque me parece que vas a tener actores como India demandando, me parece que Rusia va a levantar el carro, la fuerza que le está poniendo de rematar su trigo prácticamente, con lo cual me da la sensación que el mercado internacional se va a reacomodar a la suba y no vaya a ser cosa que Argentina tenga alguna pérdida o suceda algo con el clima, que eso no va a complicar más, en la teoría con un gobierno que dejaría de intervenir como lo tenemos hoy. Hoy no te olvides que parte del precio argentino de la campaña 23-24 está influenciado por la intervención de la 22-23. Recordemos que se le hizo pagar a los exportadores las retenciones allá por los meses de noviembre, diciembre, enero, con trigo FOC de 320 dólares y después se definieron todas esas exportaciones a esta campaña que vamos a iniciar parte de eso. Javier, te interrumpo un segundo para seguir con ese hilo. ¿Nos podés ilustrar cuánto quedó para exportar de la campaña pasada para esta? Para mí alrededor de 4 millones y medio de toneladas. ¡Hala! ¡Flauta! ¡Es un montón eso! No, hay, es más, si vos tirás los números en líneas generales, queda, ojo, parte de esas cuatro por ahí, lo estoy exagerando porque digo en poder de la exportación, pero parte de ese volumen hubo una reventa importante de los exportadores porque el mercado interno voló por la industria que paga todavía hoy precios que están por arriba de la paridad de exportación y bueno, muchos exportadores ante la imposibilidad de exportar, lo que hicieron fue arrolar la posición y vender en el mercado interno y volver a recomprar. Ahora, esa recompra, esa recomposición del precio para la 23-24, tiene el cálculo financiero de retenciones pagadas, que es lógico, lo haríamos cualquiera de nosotros, a 320 dólares más todo el costo financiero para traerlo ahora. Entonces, parte de esos 230 dólares tienen un componente importante del desastre de intervención que ha hecho este gobierno. ¡Qué tremendo! ¿No? Y para vos, para Javier Buján, nosotros sabemos lo que dicen las bolsas y todo, ¿en qué cantidad de toneladas puede tener esta campaña de trigo? No, yo creo que están bastante, digamos, el panorama de hoy, el clima es lo que nos va a definir. Yo creo que vamos a estar entre 17 y 18 millones, si todo nos acompaña bien. Me parece que ese es el techo. Se te podrá dar en alguna zona, como pasó este año, que el sudeste y el sudoeste, si lo acompañan, está inmejorable, porque está inmejorable. Hay que ver qué pasa en el resto de las zonas que vienen complicadas, más allá de las que no se pudieron completar con el área de siembra prevista. Pero me parece que si no nos pasa nada raro con el clima, 17 es un piso, y 18 que tal vez pueda escalar un poquito más, 18 y medio, si el clima realmente es perfecto, que eso lo sabe solo el de arriba. Y en cebada, ¿qué precios están manejando? ¿Y qué producción? Y lo que pasa es que hoy, cuando hablás de precios, hizo que el productor, más allá del productor que está medianamente asesorado y demás, viendo el panorama de la cebada para el año que viene internacional, se volcó más al trigo. Pero hoy estás hablando de un diferencial de 15% más o menos, a favor del trigo. Hablando en números, sería una cebada de forrajera, estamos hablando de 200 dólares, contra un trigo de 230 dólares, más o menos. Eso hizo que el productor también volcara gran parte al trigo, pero insisto, la cebada se hace el fuerte sur de la provincia y sudeste y sudeste de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, es triguero ya de por sí. Y todas estas noticias en contra, más el precio del trigo con 15% de diferencial, lo llevó pese a que la cebada te libera el campo 15 días antes y todo. De la cervecera uno no la toca, pero porque normalmente uno intenta hacer cervecera, o el productor intenta en muchos casos hacer cervecera, y después el clima te juega. Sabés que forrajera vas a tener seguro. Entonces, hacer por ahí los números más con el piso de la forrajera, y después si sale, sale. Bueno, Javier Buscán tiene una empresa que se llama Quimei, es muy conocido en toda provincia de Buenos Aires. Te voy a hacer una pregunta que excede lo de la empresa. Si te mato, trátame con cariño, y si no, contéstamela por lo que sabés. Sabés que te quiero. Sabés que te quiero. Vos sabés que, yo sé que vos caminás mucho la zona. ¿Cómo están los productores cuando hablas con el tema ganadería? Digamos, es un tema de conversación también en la empresa, te comentan, porque me dicen que hay una situación muy crítica también por el tema ganadero en toda esa región. Vos al menos sos un especialista en granos, pero cuando charlas con ellos, ¿qué escuchás de este tema? O al menos vos, ¿qué opinión te hacés en la cabeza de ese tema? No, o sea, el tema, cualquiera que está en granos, prácticamente tiene productores que son mixtos en su gran mayoría, todos hacen algo, algunas zonas no, porque no se da, pero... No, yo te diría, por lo menos sin ser un especialista en el tema, desde ya como bien dijiste, la jugada peor que se ha tenido este año fue la CESCA, que los obligó a liquidar y bueno, y después cuando vos liquidaste y empezás, ya sabés que cuando se liquida como se liquidó, ya sabés perfectamente bien lo que va a pasar después, que es justamente el mercado al revés, o sea, la sobreoferta, lo tiró abajo como pasó cuatro o cinco meses, precios deprimidos, qué sé yo, y después sabés que la falta de oferta te lo empieza a tirar para arriba, entonces ahí tenés desde la bronca de haber tenido que liquidar por falta de pasto, o por algunos casos, no hablo por ahí tanto de la zona de ruta 5 hacia abajo, pero ruta 5 hacia arriba, donde tuviste fracaso de producción agrícola, no te quedó otra tampoco que liquidar, porque no había que hacer peso con algo, no había otra cosa, entonces, y bueno, y muchos intentando, o por lo menos algunos de los clientes nuestros, intentando la recomposición o recomprando antes de lo que pueden ver como una escalada mayor a la que se supone que ya estamos viendo, pero que se va a intensificar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!